Bienvenido a mi hogar. Con base en mucho trabajo, en muy poco tiempo va quedando como nuevo. Cada vez mejor. Se ve muy bien, ¿no? ¿Se te hace que tenga una casa muy grande? Yo no hablaba de mi casa. Hablo de mi hogar, de mi ciudad, de San Luis Potosí. Te platico. En los últimos dos años, el Ayuntamiento de San Luis Potosí se ha dado a la tarea de mejorar nuestra ciudad y ha tenido muy buenos resultados. Esto quiere decir que los recursos han sido bien invertidos en obras que se notan. Por ejemplo, han sido bacheados 489 mil metros cuadrados de nuestras calles, es decir, lo equivalente a tres veces el Parque de Morales. Además de que fueron invertidos más de 463 millones en 200 nuevas calles. Contamos con aulas y escuelas techadas, funcionales y equipadas, así como con 6 mil alumnos beneficiados con despensas y becas y 65 mil más con mochilas y útiles gratuitos. Para apoyar a las familias potosinas, en San Luis contamos con tortillerías a precio reducido para quienes más lo necesitan y más de 45 mil familias han recibido apoyos alimentarios. Además, ya son 24 las purificadoras instaladas en beneficio de 120 mil familias. La seguridad es muy importante en nuestra ciudad, por lo que fueron destinados 64 millones de pesos a equipamiento, patrullas y capacitación de personal. Nuestro Festival de la Cantera se ha convertido en el más importante del estado y lo han disfrutado 450 mil asistentes que se han dado cita a sus diferentes actividades. Además, se han ofrecido otras actividades culturales, como el 22º Festival de Letras y la Exposición de Tutankamón, las cuales han llegado a los más de 75 mil y 67 mil asistentes respectivamente. Más de 6 mil 500 personas han sido atendidas con terapias y atención psicológica. Más de 17 mil personas con discapacidad han sido apoyadas con talleres y cursos. Y además, por primera vez nuestros niños han sido atendidos con delfinoterapia. Hoy San Luis Potosí es una ciudad viva. Gracias a que se rescataron fuentes y jardines, se plantaron más de 46 mil árboles y plantas en 108 áreas verdes de la ciudad. Y 80 mil nuevos árboles fueron reforestados. Además de que se realizaron más de 1.900 esterilizaciones para evitar perros y gatos en situación de calle. Hoy San Luis es cada vez mejor. Y tan solo en este año el programa Ayuntamiento en tu Colonia atendió más de 30 mil solicitudes en 40 colonias visitadas. Acércate y forma parte de los ciudadanos escuchados y satisfechos. Hoy San Luis es mejor. Ayuntamiento de San Luis Potosí 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 Ayuntamiento de San Luis Potosí